Nos seguimos ocupando de lo que sucede en el Hospital Negreiros. Vean ustedes lo que sucedió a las afueras de este lugar. Una mujer junto a su hijo rogaron ser atendido porque ella presentaba síntomas del COVID-19. ¿Qué hizo su hijo? Al ser ignorados, trepa con rapidez, entra tras las rejas del hospital para convencer al vigilante que por fin le abra la puerta. Y así lo logra. Y es como esta mujer logra entrar a este hospital. No sé si ser atendida porque podríamos pensar que hay una orden de ya no recibir a nadie más porque la situación está colapsada. En todo caso, suponemos también que se les dará indicaciones de a qué centro hospitalario acudir. Solo Dios sabe cuáles eran los síntomas de esta mujer, qué tan grave estaba. Sin embargo, todos en este momento merecen atención inmediata. Gracias.